¿Quién recesitó de los muertos? Cristo, ¿verdad? Y Él está vivo, porque Él está vivo, estamos vivos ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! A ver, dale una sonrisa al que está a tu lado A ver, gloria al Señor Si a lo ves durmiendo, dile despiértate Ya no sonríes como debe ser Aleluya, adelante manitas A ver, los aplausos mis hermanos Mis hermanas quedan sentaditos, gloria a Dios Aleluya, ya es un hombre Ya es un hombre Que vive, que vive Que vive, que vive Toda la honra Toda la gloria Con alegría, goza y alegría Gloria al Señor Aleluya Vamos cantando este último cantito De nuestra hermanas Arriba plata Aleluya, gloria a Dios Como suena este tradito Gloria al Señor Goza y alegría, gloria a Dios Allí con los sueños tecladitos Y ahora lo decimos Escucha, escucha Cantamos juntos Con alegría, gloria a Dios ¡No me opino que no me se que no me pire petition Papá izarme en laoca Y ahora lo decimos Llegía, gloria a Dios ¡No me opino que no me piretycznie de estas tu felicidad Papá A última vez La oración de mi mañana es mi sabiduría El justo para la fe, el Señor vivirá El justo para la fe, el Gorón de Reyes verá ¡Dolga mi rosa de luna! El justo para la fe, el Señor vivirá El justo para la fe, el Gorón de Reyes verá ¡Dolga mi rosa de luna! 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 Este es el destino de la ocupación de las hermanas en la plaza ¡Aleluya! ¡Tu gozo, tu gozo! ¡Aleluya! ¡Gorda Dios! ¡Dolga mi rosa de luna! ¡Dolga mi rosa de luna! ¡Adolga mi rosa de las hermanas en la plaza, el Gorón de Reyes verá ¡Aleluya! ¡Eh,BeH! ¡Adolga mi rosa de luna! ¡Dolga mi rosa de luna! ¡Por favor, tu gozo, tu gozo. ¡Maria! ¡Eso, mira! ¡Dolga mi rosa de luna! ¡Barrón mi rosa de luna! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!